Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diferentes temas relacionados a los libros. En esta ocasión les hablaré del Diablo Vice de Prada de Lauren Weisberger. Este libro trata de una chica de 23 años llamada Andrea, quien se mueve a Nueva York buscando nuevas oportunidades de trabajo. Ella se graduó de periodismo, por lo tanto quisiera trabajar en una revista o periódico prestigioso de la ciudad. Así que ella manda varias solicitudes y una de ellas llega a la revista Runaway, la cual ella no conoce pero es una de las más prestigiosas del mundo de la moda. Por lo tanto la entrevista, y ella no sabe que quien la entrevista es la editora y jefe de la misma Miranda Priestley, quien la contrata posteriormente por ella no se da cuenta que llegó al mismo infierno porque esta jefa es malísima con sus empleados. Principalmente con ella trata como si fuera una esclava, los mandados que ella le pone son horrendos, pero a pesar de eso ella quiere esa oportunidad para poder escalar a donde ella de verdad quiere llegar, que es a una revista mucho más importante o un periódico más prestigioso de los Estados Unidos. Una de las moralejas que tiene el libro es que al principio ella no quería vestirse como las personas de esa revista, ya que ella no es una persona para nada fashionista, pero las circunstancias la obligaron y por lo tanto la actitud fue cambiando mientras iba avanzando el libro. Ella se fue alejando de sus familiares, de sus amigos y de su novio. Y aquí nos damos cuenta que a veces los trabajos, el estrés, nos pueden apartar de lo que es realmente importante en la vida, que es la familia y los amigos. Ella descuida muchísimo eso y ellos no lo comprenden, pero ella no se da cuenta que quizás para obtener este futuro que ella quiere, pueda perder al amor de su vida o a sus familiares en el intento. Recomiendo mucho este libro también en una película de mismo, que es protagonizada por Ed Hathaway y Meryl Streep. Ed Hathaway en este caso es Andrea y Meryl Streep es el editor en Hearth, Miranda Priestley. Yo primero leí el libro y después vi la película y vi que es una adaptación muy fiel al libro, pero de todos modos los recomiendo mejor que lo lean. No es además aprender de diferentes temas y los recomiendo principalmente a las personas que les gusta la industria de la moda, el modelaje, las pasarelas. Es una lectura más madura que lo que yo usualmente leo y sale un poco de mi zona de confort, pero de verdad me tanto el libro, le di 4 de 5 estrellas y Nutrients. Y se los recomiendo a ustedes, si han visto la película me pueden decir en los comentarios que les pareció, si han leído el libro también, si les gustaría leerlo, si les gustó o no les gustó. Todo lo que me quieran escribir me lo pueden decir en la parte de abajo. También si me quieren seguir en las redes sociales las dejaré en la parte de abajo para que así puedan ver mi Twitter, mi Instagram y mi blog. Y por favor suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan el video si les gustó. Así que muchas gracias y hasta la próxima. ¡Bye!